Música 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 Conozco tu debilidad Como José para envolverte Si no soy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me haga bien comprenderte No sé lo que trae en tu mente Mujerla no va a cortarme Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Hablaste mentiras contigo mismo en mi cara Ven dime que no Que tú no me quieres y quieres Y tú le amas y que te haces el amor como yo Recuerda la noche que tuvimos Juntos en la forma que te hice el amor Que tú me enricabas y miendo mi oído Castigame duro menor Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Y el deseo es tanto que llevas por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me delito Aprovecho el momento Mami Mami Como un ángel que me decía Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Mientras mi y la mía Como un ángel que me decía Es un secreto Un presentimiento Durante mentira contigo mismo en mi cara Durante mentira contigo mismo en mi cara Durante mentira contigo mismo en mi cara Haciéndome que no, 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 no Yeah Oye Acostito en mi canto A Steve Ya me despedimos Cobra, let's go flow, come on No imitamos, solo creamos Muncho